Canal 33, imagen positiva presenta Aquí San Lucas El informativo municipal de San Lucas Zacatepeques La información deportiva, social, cultural, religiosa y de infraestructura municipal Toda la actividad noticiosa que genera San Lucas Zacatepeques A partir de este momento Quédese con nosotros Canal 33, la imagen positiva A través de Canal 33, la imagen positiva de la televisión Venimos a presentar el informativo municipal aquí San Lucas Estamos ubicados en este interesantísimo proyecto Que la municipalidad sanluqueña está trabajando En beneficio de la salud, en beneficio de la comodidad Y de la seguridad peatonal y de la circulación vehicular En el municipio de San Lucas Zacatepeques Este es el sector que proviene de la cuchilla La cuchilla de Santiago, como se le llama Al ingreso al municipio de San Lucas Zacatepeques Exactamente en el tramo de la primera a la tercera avenida Sobre la zona 1 del casco urbano de San Lucas Zacatepeques Este es un proyecto que cubre varios aspectos Primero, el cambio total de la tubería de drenaje Luego, la pavimentación de este importante tramo Y por último, la construcción de banquetas De manera que aquí hay tres proyectos Tubería de drenaje sanitario Pavimentación Y construcción de banqueta Para seguridad de los vecinos Que caminan a pie en este sector Que comprende una parte bien importante Del casco urbano de este municipio De San Lucas Zacatepeques Desde aquí estamos Para mostrarles los avances Para mostrarles el tipo de tubería Todas las acometidas domiciliarias En el tema de agua potable Que también se están reestructurando Algunas de ellas Para luego proceder a pavimentación Y construcción de banquetas Les vamos a mostrar los avances logrados Hasta este momento Por supuesto, con una inversión Sumamente importante Por parte del Consejo Municipal Y la administración Y la colaboración de los vecinos Que nos han brindado su paciencia Para soportar las incomodidades Que este tipo de trabajos provoca Pero que sin lugar a dudas Va a ser a corto plazo De un notable beneficio Para el vecindario Con banquetas construidas Con suficiente amplitud Para que el vecino camine con seguridad Con una reestructuración total De lo que es el drenaje sanitario Y por supuesto con la construcción De las banquetas Que le va a permitir Ir al vecino Caminar con absoluta comodidad Y seguridad Desde aquí Les saludamos muy cordialmente Jorge Luis García Arriaga Jorge Luis García Sass Julián López Héctor Mejía Y quien les habla Ángel Castañeda Esto es Aquí San Lucas Seguimos aquí En el proyecto De la segunda calle Del casco urbano Del municipio De San Lucas Zacatepeques Y estamos con El ejecutor De este gran proyecto Porque es un proyecto grande Es decir Lleva Tres trabajos En un solo tramo Este tramo De De la segunda Entre Primera Y tercera avenida ¿Verdad? El señor Alfredo Chachagua Es el responsable De ejecutar Por parte de la municipalidad Este proyecto Así que le damos la bienvenida A este programa Aquí San Lucas Ahí la cámara Está ansiosa Por recibir su información Don Alfredo Chachagua Estamos en este momento En la fase Del drenaje sanitario Así es Así es Estamos en la fase Del drenaje sanitario Incluye también Lo que es Acometidas De agua potable Estamos quitando También lo que es La tubería Antigua Y se está haciendo Toda la instalación Con tubo de PVC De 4 A un tubo general De 18 pulgadas De PVC También Alta resistencia Y luego ya venimos Con lo que es El rellenado De zanjas La medida Que me dijo 18 pulgadas 18 pulgadas PVC Para el tubo general Si un vecino Por ejemplo No está conectado Al drenaje sanitario Y está Aún a tiempo De conectarse Si hace su gestión De vida En la municipalidad Así es Si puede hacer su gestión En la municipalidad Y luego Se aboca A la persona Aquí Que se lleva Y hace Su instalación Estamos viendo Que tiene Permanentemente Aquí también Usted Personal De la unidad De agua potable Esto es por aquello De que hayan daños En la tubería O alguna cuestión De emergencia Señor Chachagua Así es Tenemos El señor Don Layo Y hermano Pedro También que está acá Que ellos nos están Apoyando Cuando Se rompe un tubo Todavía están Permanentes aquí Para hacer Cualquier Emergencia ¿Están haciendo También nuevas Acometidas Del sistema De agua potable? Así es También Se están haciendo Nuevas acometidas También lo que es Drenaje Y agua potable ¿A qué profundidad Va el tubo general De drenaje El de 18 pulgadas? La parte más profunda Que es mayor Va la tenemos Con un desnivel De la De la tercera A la primera Avenida Siendo una Una medida De 5.50 Metro lineal Profundo Profundo Eso es para darle El nivel necesario Y poder trasladarlo A la parte baja Del municipio Así es Es para trasladar El desnivel Hacia la Tercera Luego De la Fase De lo que es El drenaje Sanitario Ya Está concluido Todo La tubería Queda enterrada Lamentablemente Entonces el vecino No ve Lo fuerte De la inversión ¿Verdad? Porque luego Se procede A cerrar A tapar Sí Es una inversión Que no No se mira Ahí va Pero que ahí está Y que hay que hacerla Antes de pavimentar Correcto Hay que hacerla Antes de pavimentar Y para que todo Quede bien De manera que la tubería Tenga Pues mucho tiempo De vida Al igual que el pavimento ¿Cuánto tiempo Para dejar terminada La fase Del drenaje Sanitario? Estamos hablando De 20 días 20 días Luego viene La parte de pavimentación Sí Así es Viene el corte Del terreno Los desniveles Y ya luego Viene la pavimentación ¿De cuánto es el tramo De la primera A la tercera? Un tramo De 265 metros lineales Por 520 centímetros De ancho 520 de ancho Y 200 ¿Cuántos me dijo? 265 265 Estamos hablando De 1400 1500 metros Cuadrados De pavimento Así es Y luego La parte de banquetas Luego venimos Con la parte De banquetas Estas banquetas Van a ser En ambos lados De la segunda Sí Sí Ambos lados Y con un Un ancho promedio De 80 centímetros A cada lado Que hacen 296 metros Por lado ¿Verdad? Un promedio De 600 metros De banqueta Así es Así es Ese es Lo que tenemos En medida ya 20 días Para concluir La parte De drenaje Y para concluir Pavimento Y banquetas Pavimento Sería Mes y medio Pavimento Y banquetas Pero si era necesario Realizar este proyecto Porque El adoquín Aquí sí En muy mal estado ¿Verdad Alfredo? Sí Así es Ya El adoquín Pues ya había dado Su tiempo De resistencia Más Digámoslo así Ya hoy Luego viene El pavimento Que tenemos Que son 20 años De vida En una carretera Normal Hoy viendo Aquí que es En el pueblo Pues aguanta más Así es Pues esperamos Que todo siga bien Pedimos a los vecinos Comprensión Porque Ustedes saben Este es un proyecto Grande Pero que Era de urgencia Realizar este trabajo Por parte de la Municipalidad De San Lucas Zacatepeques Estamos aquí Con el señor Alfredo Chachagua Que es el responsable Del proyecto Para que usted Se entere De dónde Y cómo La Municipalidad De San Lucas Zacatepeques Invierte sus impuestos En obras De beneficio Como esta Aquí estamos Con muchos beneficios Alfredo La salud Con el drenaje sanitario El pavimento Para la circulación Vehicular Las banquetas Para favorecer La seguridad De los peatones Que circulan En este tramo De la Segunda calle Entre primera Y tercera avenida Zola 1 Casco Urbano De San Lucas Zacatepeques Y él es el señor Alfredo Chachagua El que Está ejecutando Este proyecto Además del beneficio Para los vecinos Alfredo Hay trabajo aquí Para el vecino Sanluqueño Así es Es una Muy buena oportunidad La que se nos ha dado La municipalidad Que nos ha tenido La confianza Y agradecemos También Al consejo Y al señor Alcalde Perfecto Alfredo Pues muchísimas gracias Por darnos el tiempo Para informar A la población Me imagino Que hay por ahí Más cosas que decir Más noticias que dar Ya saben Que con mucho gusto Aquí nosotros Estamos Para recibir su información Así es Aquí estamos Para servirles Mucho gusto El señor Alfredo Chachagua Responsable De este proyecto De drenaje sanitario Reestructuración Reestructuración De agua potable Construcción De banquetas Y pavimentación De la segunda calle En el tramo Que comprende De la primera avenida A la tercera avenida Casco Urbano Zona 1 San Lucas Zacatepeques Desde aquí Les hemos informado Hasta la comodidad De su hogar En este programa Aquí San Lucas Continuamos transmitiendo Aquí San Lucas Nos hemos trasladado A otro frente De trabajo De infraestructura Municipal Que la municipalidad De San Lucas Zacatepeques Bajo la administración Del licenciado Johner Plaza Continúa Realizando proyectos De infraestructura Municipal Y ahora estamos Ubicados En el cantón Chituc Para quienes No ubican Este cantón Está situado En la carretera A la orilla De la carretera Pavimentada Que conduce Hacia la aldea El Manzanillo Aquí se ubica Este precioso Paraje Que se llama Cantón Chituc Con una muy buena Cantidad de habitantes Que están ahora Pues contentos Felices De la inversión Municipal Que está llegando Hacia esta comunidad Aquí Hay un proyecto De adoquinamiento De aproximadamente 250 metros lineales En esta calle De ingreso Principal Al cantón Chituc Este proyecto Consta con Bordillos Llaves Llaves de confinamiento Rejías Y pozos De absorción Esa es la manera Como estamos Trabajando ahora Por parte de la Municipalidad Sanluqueña Para captar El agua Pluvial Es decir Se instala La rejía En la calle A pavimentar O en la calle A adoquinar Esta rejía Recibe Todo el agua Pluvial Y la traslada A un pozo De absorción Que permite Que esta agua Retorne al manto Friático Del municipio De San Lucas Zacatepeques Aquí Hay una rejía De buen tamaño Al final De este proyecto Que es la que Se va a encargar De recibir Todo el agua Pluvial Todo el agua De lluvia Llevarla A este pozo De absorción Y devolverla Hacia el manto Friático Del municipio Les mostramos Entonces Parte De este proyecto De adoquinamiento Con la calle Principal Y algunos Callejones De este Cantón Chituc En el municipio De San Lucas Zacatepeques De esta manera La municipalidad De San Lucas Invierte Los recursos Que son Entregados Y confiados Bajo la administración Del licenciado Yender Plaza Por parte Del vecino Que Paga puntualmente Sus arbitrios Sus tasas Sus impuestos Especialmente En el tema Del impuesto Único Sobre inmuebles Y UCI Y en esta época Pues aprovechamos Para hacer el recordatorio A todos ustedes De el pago Del boleto De ornato Para el año 2017 Estimado vecino Sanluqueño Si usted vive En este municipio Colabore con su municipio Colabore Con la administración Municipal De San Lucas Zacatepeques Pagando su Boleto de ornato En las ventanillas De esta municipalidad Puede que usted Trabaje En un municipio Vecino O en la ciudad Capital Pero como buen vecino Usted viene Y paga En este municipio El boleto De ornato Pues desde aquí Desde el cantón Chituc Les saludamos Con mucho gusto Les mostramos Este proyecto De inversión Y de Infraestructura Municipal Y les vamos A dejar La inquietud Que vamos a estar aquí Cuando esto esté finalizado Y vamos a venir Con don Jorge Luis García Arriaga A mostrar ya El proyecto Totalmente Finalizado Estamos ahora En otro De los frentes De trabajo De la administración Municipal 2016-2020 Nos ubicamos Siempre En el municipio De San Lucas Zacatepeques Pero ahora En el residencial Los Alpes Aquí Se está Construyendo Un proyecto Bastante interesante Ya que como Pueden ver En este entorno Natural Pues hay Un proyecto De la construcción De 1300 metros Aproximadamente De banqueta Siempre con el material Este Del famoso Baldoquín Que es un Addoquín Decorativo Y que va a permitir A los vecinos De este residencial Los Alpes Y en su calle De ingreso Principal Contar Con esta Banqueta Que va a permitir Que ellos Caminen Con la seguridad Del caso Con la comodidad Del caso Porque Esta es una Arteria Sumamente Transitada Por el parque Vehicular Que generan Los vecinos De este residencial Y que también Los visitantes En algún momento Vienen y Circulan Por esta arteria Que es De vital importancia Para este residencial Los Alpes Está aquí La cuadría De trabajadores Municipales Haciendo Las labores Para construir Este proyecto De banqueta En este Precioso entorno Natural Esta banqueta Pues Los datos Precisos Son 1317 metros Cuadrados De banqueta Y que Llevaron Trabajos De limpieza De trazo La preparación Del área Corte de raíces Y elaboración De banquetas Con adoquín Decorativo Para uso Peatonal Esta banqueta Tiene un ancho De un metro Con sus Respectivas Laves De confinamiento Bordillo Y Todo esto En ambos lados De esta arteria Principal Del residencial Los Alpes Estamos ubicados En este proyecto Aquí en Residencial Los Alpes San Lucas Zacatepeques Un proyecto Que Viene a dar Ornato A esta comunidad Viene a dar Comodidad Al vecino Que transita Por esta arteria Principal De Los Alpes Y el responsable Con frío Y todo Pero aquí está Don Jorge Martínez Que es el responsable De este importante Proyecto Municipal Don Jorge ¿Cómo van las cosas? Del frío No me diga nada Porque yo sé Que hay mucho frío Y que usted Está ahí temblando No de nervios Sino de frío Don Jorge Sí Buenos días La verdad que Es Es un trabajo Es un proyecto Muy muy importante Para las personas Aquí se ven que Pasan niños Señoritas Jóvenes De todo Haciendo ejercicio En las mañanas Y pienso que es un Beneficio Para el residencial Sí Porque les va a brindar Comodidad Y seguridad Para caminar En esta área Que tan bonita Que es como para Como para dar un paseo ¿Verdad Don Jorge? ¿Cuánto tiempo lleva ya En ejecución aquí? Ahorita llevamos Exactamente un mes Un mes En este proyecto Y el nivel El porcentaje De ejecución En un 70 En un 50 En un 40% ¿Cómo vamos? Llevamos Aproximadamente Un 70% Son aproximadamente 1500 metros Lineales De banqueta Sí, así es ¿En ambos lados De la arteria? No En los dos lados Ajá Por eso En los dos lados Sumamos más o menos 1500 metros Que Pues son 1500 metros cuadrados También Porque es por un metro De ancho ¿Verdad? Sí, exactamente Son 1500 metros cuadrados ¿Verdad? En las dos áreas De izquierda y derecha Este baldoquín decorativo Es igual de resistente Que el adoquín común Don Jorge Sí, exactamente Es resistente Para Para las personas Ahora Un vehículo O otras cosas Pues que quiera pasar encima No No lo va a aguantar Porque es un poquito Más frágil Más o menos ¿Cuál es la meta De ustedes? ¿Para cuándo Creen que Van a entregar Este proyecto A la comunidad Don Jorge? Usted como responsable De la ejecución De este Interesante proyecto Pienso que estamos Saliendo aproximadamente El 25 A 27 De enero Así Estamos muy cercanos Entonces Tendremos como unos 10 días O O 9 días De trabajo Áviles Y ya están listas Las gallinas Para el caldo De la inauguración Don Jorge Es lo que esperamos Con el consejo municipal Si así es Aquí de plano Vamos a ver Una buena recepción Pienso Entre todos los vecinos Aprovechando El agradecimiento Del consejo Del consejo municipal Que se preocupó Por este caminamiento Es importante Es importante Esa inversión En los caminamientos En la seguridad Porque Como usted bien dijo Aquí muchos niños Caminan por la mañana Niños de edad escolar Personas adultas Que salen A caminar Para ejercitarse Si así es Verdad Porque se ven Que salen Personas mayores Salen jóvenes Con sus mascotas Ahí verdad Caminando En las orillas De la carretera Del camino Y ahora pues Va a ser Más Menos peligro Pues en En caminar Con sus mascotas Ya pueden ellos Caminar En el caminamiento Que se está Proyectando Pues agradecemos Mucho su tiempo Ahí está su personal Ya reclamando Su labor De dirección Aquí don Jorge Le agradecemos Que se haya tomado Los minutos Para informar A nuestros vecinos A través de la televisión Y si algo Quiere usted agregar Pues con mucho gusto Aquí estamos Con cámara y micrófono Para recibir Sus inquietudes No solamente Dale gracias a Dios Verdad Por el tiempo Que en realidad Nos da de vida Y poder hacer Este trabajo Gracias Estamos presentando El informativo Municipal Aquí San Lucas Desde San Lucas Zacatepeques A través de Canal 33 La imagen positiva De la televisión Nos ubicamos ahora En el Cacerío San José Zona 2 Del municipio De San Lucas Zacatepeques En el departamento De Zacatepeques Aquí Hay un proyecto Bien complejo De construcción Del sistema De agua potable Construcción De alcantarillado Y nosotros Estamos precisamente Ahora ubicados En lo que es La construcción Del tanque elevado Esto forma parte De este sistema De agua potable Que está siendo construido En el Cacerío San José Para beneficiar A un promedio De 500 habitantes El Consejo Departamental De desarrollo Y la Municipalidad De San Lucas Zacatepeques Procedieron Procedieron A construir Este tanque Elevado Que nos va A dar La posibilidad De almacenar Una mayor cantidad De agua Y de servir A más vecinos Con un servicio De agua potable Más eficiente El costo Total del proyecto Es de 695.714 Quetzales Con 40 centavos Los fondos 600.000 Provienen Del Consejo Departamental De desarrollo 93.714 Quetzales Con 40 centavos Provienen El aporte De fondos Municipales Y la comunidad Del Cacerío San José Realiza un aporte De 2.000 Quetzales Para hacer Este gran total De 695.714 Quetzales Con 40 centavos Ustedes pueden Apreciar El tanque Elevado Construido Pues en acero Inoxidable Revestido En fin Con todas Las especificaciones De rigor Para este tipo De proyectos Y que ya Está al servicio De la comunidad En breve Vamos a mostrarles Lo que es El sistema De alcantarillado Sanitario Y el sistema De agua potable Que también Se está ejecutando En este Cacerío San José En la zona 2 De San Lucas Zacatepeques Amables Televidentes De este programa Aquí San Lucas Por el canal 33 La imagen positiva De la televisión Estamos ubicados Ahora En Jardines De San Lucas 4 En San Lucas Zacatepeques Aquí En su fase De adoquinamiento Está concluido El tramo Que hacía falta Para completar La totalidad De la colonia Adoquinada Esta es La calle De Los Claveles Y era la única Calle que estaba Pendiente De adoquinar Por parte De la administración Municipal De licenciado Jenner Plaza Como ustedes Pueden apreciar En las tomas Profesionales De la cámara De don Jorge Luis García Pues está Concluido Totalmente Lo que es La fase De adoquinamiento Solo Nos queda Pendiente Lo que Explicaba En el proyecto Anterior Los famosos Pozos De captación Del agua Pluvial Precisamente En este momento Está trabajando Ahí el señor Don Ramiro En el pozo De captación De la De las aguas Pluviales De las aguas Que se devuelven Al manto Friático Del municipio A través De las rejillas De captación Que luego Se traslada Al pozo Y ahí estaba Don Ramiro Dándonos La explicación Técnica Que este pozo Tiene 18 metros Me dijo ¿Verdad Don Ramiro? 18 metros De profundidad Más dos túneles De 5 metros Cada uno Que atraviesan Las arenas De manera Que se colabora Para que el agua Filtre a través De las arenas Y vuelva A enriquecer El manto Friático De San Lucas Zacatepeques Si logran ver Allá al fondo El señor Que está ahí De saco Y corbata Es Don Ramiro Don Ramiro Es el experto En los pozos De San Lucas Zacatepeques Y Él está Precisamente Dándole el toque Final con este pozo Al proyecto De adoquinamiento Esa es una Política De construcción Del licenciado Yander Plaza Cada proyecto De adoquín Cada proyecto De pavimento Lleva sus pozos De captación Del agua Pluvial Para convertirla Luego en En agua Del manto Friático Del municipio Que obviamente Ya se puede convertir Fácilmente En agua potable Así que Les mostramos La rejilla El pozo El adoquín Desde la calle Los claveles En el residencial Jardines De San Lucas Cuatro En San Lucas Zacatepeques Este programa Lo hacemos Con el propósito De que Usted Estimado vecino Usted amable Televidente Conozca De manera Fidedigna En donde Se invierten Los recursos De la administración Municipal De San Lucas Zacatepeques Usted puede Ver a través De este programa En donde Se invierte Por ejemplo El pago Del boleto De ornato Que por cierto Les recuerdo Que durante Los meses De enero Y febrero Usted puede Pagar su boleto De ornato Sin multa En el edificio Municipal En nuestras Cajas Municipales Se atiende De 8 de la mañana A 5 de la tarde De lunes a viernes Sin cerrar Al mediodía Se atiende Sábados De 8 de la mañana A 1 de la tarde Para que usted Cumpla con ese Compromiso Con su municipio El pago Del boleto De ornato Y si no pueden Esos horarios En el edificio Municipal Les recuerdo Que la minimuni Del centro comercial Las puertas Está abierta De lunes a domingo De 10 de la mañana A 8 de la noche En el centro comercial Las puertas También usted puede Pagar su boleto De ornato En nuestra minimuni Y definitivamente Usted se va a sentir Satisfecho De ver estos proyectos Que realiza La comuna Sanluqueña Y que Es donde se refleja La inversión Municipal De los arbitrios Tazas E impuestos Que usted Puntualmente Paga Allá en la municipalidad De San Lucas Acatepeques Muchísimas gracias Por habernos acompañado En este Aquí San Lucas Por el canal 33 Desde la calle Los Claveles En jardines De San Lucas 4 Jorge Luis García Jorge Luis García Saz Julián López Héctor Mejía Y Ángel Castañeda Agradecen que nos haya Acompañado En este Alegre recorrido Por los proyectos Municipales Nos vemos la próxima semana Deseamos Que Dios les bendiga Hemos presentado Aquí San Lucas El informativo Municipal De San Lucas Acatepeques Véanos En nuestra próxima edición Siempre Por Canal 33 Imagen Positiva En nuestra próxima edición El informativo Tra до